El primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ismael Slava Pérez, aseguró que la desaparición de personas en México no se ha detenido, por el contrario, sigue en aumento en todo el país. Hasta la fecha hay unas 30 mil personas desaparecidas, se han encontrado 1.306 fosas clandestinas y 3.760 restos humanos. Que el fenómeno de la desaparición de personas es un problema complejo, doloroso, difícil, indignante, porque además no hemos sabido como Estado mexicano implementar todas las acciones necesarias, no solamente para la atención integral de este flagelo, sino para erradicarlo. Hoy en día no podemos dimensionar adecuadamente la problemática de este fenómeno, pero sobre todo atenderlo de manera integral. Pero el grave problema que hemos identificado es que no hay investigaciones ministeriales homogéneas, lo que nos habla de un problema estructural en materia de procuración de justicia y particularmente a nivel de las entidades federativas del país. En abril de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó estos datos a través del Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, que abarcó el periodo comprendido del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016. Primero, cuando nosotros hicimos la fecha de corte en septiembre de 2016, esa fue la fecha de corte, procesamos la información y dimos a conocer el informe en abril de 2017, en ese entonces estamos hablando de poco más de 37 mil personas reportadas como desaparecidas. Hace poco tiempo, las autoridades federales, incluyendo una autoridad de la Comisión Nacional de Búsqueda, el anterior comisionado, señaló más de 40 mil personas reportadas como desaparecidas. En ese mismo informe señalamos que las instancias de procuración de justicia, esa es información oficial, no es un informe hemerográfico, la información oficial que nos revitió las instancias de procuración de justicia, sumaban un total de 855 fosas, de las cuales se habían exhumado 1.548 restos óseos. Al actualizar esa información hemerográfica, un estudio realizado del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto de 2018, encontró 163 fosas más, de las cuales se habían exhumado 530 cuerpos. Dicho reporte contiene 104 propuestas para la atención integral de este flagelo. Estos datos pueden dar cuenta del grave problema, por una parte que existe en materia de hallazgos de fosas clandestinas, estamos hablando de inhumaciones clandestinas, pero al mismo tiempo da cuenta del grave problema en el país, en materia de desaparición de personas. El presidente de la República anunció el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda, y en donde mencionó que se iban a canalizar todos los recursos necesarios para la atención de este flagelo. Es un mensaje que desde luego anima, es un mensaje que fortalece. Esperamos que todo esto se pueda plasmar desde luego en la práxis, en la realidad. Que de esto lo veamos reflejados en los trabajos que se vienen realizando en campo. Pero al mismo tiempo es necesario también contar con servicios periciales, servicios periciales autónomos, que permitan realizar las labores de identificación de los restos socios exhumados de fosas clandestinas. A más de un año de que se emitió la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, muchos de sus ordenamientos no se han llevado a la praxis. Es decir, que su contenido no se ha materializado. El funcionario destacó la labor de los colectivos de familiares como imprescindible y digna de reconocimiento, ya que a pesar del dolor enorme que representa la pérdida de sus familiares, han encontrado fosas clandestinas de las cuales se han exhumado restos socios. Sin embargo, ahora uno de los problemas más grave es poder identificarlos. Necesitamos de voluntad política y la voluntad política se refleja en tres, para mí, factores importantes o en tres modalidades. Primero, la canalización de recursos económicos necesarios para capacitar a todos los que van a operar, desde luego, la Ley General en materia de desaparición de personas. Con información de Lucía Tadeo e imágenes de Caroline González, Notimex.